Mencionaba ahí yo el tema del agua porque la escuela Fernando García Uldini en la localidad de Cierro de Hierro Viejo en Petorca tuvo que suspender sus clases presenciales por falta de agua potable. Es una situación que preocupa a las autoridades locales ya que en la región de Valparaíso el déficit hídrico llega al 70%. Queremos conocer más sobre esta realidad. Estamos en contacto con Ignacio Villalobos, quien es alcalde de Petorca. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Bueno, acá estamos escuchándonos con mucha atención. Efectivamente, tenemos bastante problemática en algunos sectores y esto se ha ido agudizando cada día más el verano en nuestra comuna. El déficit hídrico de verdad que nos tiene bastante complejo. Sí, Petorca, lamentablemente cada cierto tiempo volvemos a hablar del tema porque es algo que todavía no se soluciona y que tiene que ver con la escasez hídrica en esta zona. Pero me gustaría primero que me contara, ¿qué es lo que está ocurriendo específicamente en este colegio que ha tenido que suspender sus clases presenciales? Bueno, en el colegio Fernando García Oldini, F30, Guerro Viejo, efectivamente tuvimos que suspender en media jornada por no tener abastecimiento de agua garantizado para poder cumplir con la normativa que establece el colegio. Yo quiero decir además que no es el único colegio que tenemos en esas condiciones. Tenemos el colegio de la localidad de Pedewa, tenemos el colegio en el sector de Calle Larga, Chalaco, el colegio en Palquico, que son de extrema ruralidad y donde el agua ha dejado de existir también por la mala planificación territorial, el extractivismo y de verdad que además se agudiza con la falta de lluvia. Cuando hablábamos de cambio climático y de cómo no debemos hacer las cosas como corresponde, Petorca es un ejemplo de aquello. Así que la verdad que efectivamente tenemos 27 más chículas en el establecimiento de Guerro Viejo donde hemos tenido que nosotros como municipio complementar el trabajo que está realizando la cooperativa de agua potable y también la delegación siendo objetivo está haciendo una entrega. Yo quiero dejar claro acá porque se interpreta como que es un beneficio. Más bien no, es un beneficio. Es un derecho tener agua para los establecimientos y para la gente de estas localidades. Porque así lo ha determinado una corte de justicia, la Corte Suprema. Y yo quiero dejar en evidencia eso porque se ve como que fuera un beneficio. De verdad, es un derecho. Sí, quiero ir precisamente a los temas más de fondo que tienen que ver con aspectos estructurales. Pero antes, puntualmente, en lo que dice relación con este y los otros establecimientos que usted menciona, ¿de qué manera van a funcionar? ¿Cuál es la solución que se puede encontrar mientras tanto? Leía por ahí que una posibilidad es instalar un estanque, camiones aljibe. ¿De qué manera se va a enfrentar puntualmente esta emergencia? El municipio ha comprado estanque de 10.000, 5.000 metros cúbicos de agua con instalaciones de Iropac. Tenemos nosotros camiones aljibe propios, donde tenemos que comprar el agua para poder trasladarla a los recintos educacionales. Y eso se complementa también con la ayuda que otorga la delegación provincial. Y así la obliga también el fallo de la Corte Suprema en los 100 litros por persona. Y las APR también son usuarias de este fallo. Y ellos son los que nos suministran eventualmente el suministro de agua con los colegios. Y si las APR hoy día están en problemas, evidentemente los colegios, las estaciones médicos rurales, las postas van a tener complicaciones también. Claro. Ahora, la explicación puntual, además del problema que hay de escasez hídrica, quiere decir, o tiene que ver con que se ha agravado, que es necesario en ciertas horas que directamente no se pueda entregar, distribuir esta agua. ¿Es esa la causa puntual de lo que está ocurriendo ahora? Efectivamente. Y además, bueno, y esto se viene agudizando hace mucho tiempo. Nosotros lo hemos puesto en la centralidad desde el año 90. El año 96 se declara agotada la cuenca del río Petorca y el 97 la cuenca del río Ligua. Y eso también ha incrementado que en los años posteriores, nuevamente se hayan asignado derechos de agua con la ley del mono. Y esto ha incrementado también, pues ha crecido, se han cultivado en zonas que no tienen actitud de cultivo. Los cerros hoy día están verdes y los lugares como los nuestros están secos. Donde vive la gente hoy día necesitando agua para poder sobrevivir en los territorios o en las localidades rurales que tiene la comuna de Petorca, ha dejado de ser una preocupación para el Estado. Esto es un problema de Estado. Es un problema sistemático en la forma que hemos hecho mal la planificación territorial. Entonces, ahí también nos llamo un poco la aterrizada y a la solidaridad con respecto a cómo hoy día podemos hacer una política de Estado que sea eficiente. Hablamos muchas veces de las plantas dos modos. Se está construyendo, de hecho, un embalse acá en nuestra comuna que tiene una inversión enorme en cantidades de millones de dólares. Y no hemos sido capaces hoy día de poder garantizar el derecho al acceso al agua para las comunidades como Petorca. Seguimos haciendo obras de parche, tenemos aducciones. Las APR, si bien es cierto, tienen hoy día obras, pero hoy día estamos construyendo pozos cercanos a los 150 metros de profundidad. Y en muchos no han encontrado agua. Entonces, el problema se agudiza y se va agudizando cada día más. No solamente en Petorca. Le pasa lo mismo a Víctor Donoso, alcalde de Cabildo. Le pasa lo mismo a Patricio Payare, alcalde de La Ligua, a Claudia Dasme en Papudo. Le pasa lo mismo a Gustavo Alessandri, ¿no es cierto?, en Zapallar. Entonces, tenemos esa problemática ya acentuada hace mucho tiempo en la provincia de Petorca. Y la que se ha visto muy afectada es la comuna de Petorca. Nosotros hemos dejado hoy día de planificarlo en los temas de matrices productivas, la ganadería. El año pasado tuvimos una pérdida casi de mil cabezas de ganado. Y hoy día vamos casi en la misma cantidad. La gente hoy día está desesperada en la comuna de Petorca. Necesitamos que la agilización de la inversión del recurso. No sacamos nada con tener una declaración de catástrofe, escrita y firmada por el Presidente de la República y su Consejo Ministro, si los recursos van a seguir siendo entrampados por la burocracia de la Contraloría General de la República, de la inversión, de la rentabilidad social, de la evaluación o la emanación de proyectos que tenga que llevar el municipio. Nosotros somos un municipio pobre que vive y sobrevive casi del 60% del fondo común. Por cierto, entonces, no tenemos una capacidad técnica para estar levantando constantemente proyectos que sean de caracterización de urgencia. El Estado tiene equipos técnicos para poder hacer eso. Claro. Ahora, nos estamos acercando a los meses más complejos. ¿Cuál es la proyección que se hace para este verano? ¿Cuáles, tal vez, los temas que más les están preocupando, que puedan ser aún más complejos para este periodo? Bastante complicado se nos viene el verano porque tenemos pozos productores. Para ir clarificando, nosotros tenemos un sistema que es mixto. Tenemos un sistema que se llama aducción, donde existe una directiva, que son los propios usuarios de las APR y administradas por las APR, donde el Estado ha puesto, en conjunto con el municipio, algunos recursos asociados para poder construir pozos nuevos e implementar un sistema de abastecimiento de agua desde la cordillera al mar. Porque este sistema no solamente abastece a Petorca, sino más bien a Cabildo y Ligua. Entonces, en esa aducción, nosotros tenemos incorporado casi a más cercano a las 8.000 personas. Y eso se complementa, además, con el fallo de la Corte Suprema, que tiene que entregar los 100 litros por persona. Y así aún es insuficiente el recurso hídrico. Y en esos pozos nosotros tenemos muchas complicaciones porque tenemos una baja considerable. Nosotros teníamos 22 litros por segundo, que nos llevaba a un estándar promedio de normalidad. Y hoy día tenemos cercano a los 6 litros por segundo en esos pozos. Tenemos un déficit considerable. Y en todas las comunidades nos pasa exactamente lo mismo. Donde hemos tenido que prácticamente doblar la cantidad de recursos para poder ir en compra de agua, poder llegar con agua a sectores como el Manzano, que no están muy lejanos de la aducción. Y son localidades que no tienen fuente de agua y tenemos que llegar derechamente con el camión al Jíguez. Y esas comunidades necesitan del esfuerzo de este municipio y también del Estado, obviamente. Y yo creo que el futuro que se le avecina en el verano a Petorca es bastante complejo. Y más allá de que hoy día sientan algunos servicios, algunas autoridades, que estamos hoy día en una situación de alarma, yo creo que no es una situación de alarma. Hace mucho tiempo que esto dejó de ser una crisis. Y esto se ha transformado en una catástrofe. Yo ahí quiero llamarlo la solidaridad también a los empresarios, a las autoridades que hoy día tenemos establecidas en las delegaciones, tanto en la región, a los parlamentarios. Y por qué no decirlo a los mismos candidatos presidenciales que lo hemos visto que se han recorrido Chile entero, pero han dejado invisibles a comunas como la nuestra. Yo los invito a recorrer el territorio también de la comuna de Petorca para que vean la realidad que sufre la gente al no tener agua. ¿Por dónde pasa la solución, alcalde? Considerando ya el tema más de fondo estructural y considerando también que hay distintos escenarios en los cuales se está debatiendo el tema del agua. Usted también menciona las elecciones. A su juicio, ¿cuál es la alternativa para tener una solución más definitiva a este problema? Yo creo que la solución más definitiva que podemos hoy día optar, que es una conversación que la hemos sostenido con todos los alcaldes de la provincia, específicamente con Víctor Donoso en Cabildo, Patricio Bayares en Língua y Claudia en Papudo, es que de una vez por todas agilicen el proyecto de la planta de homosia inversa y poder garantizar el derecho al acceso al agua en las comunidades comunas nuestras. Yo creo que esos proyectos no pueden estar durmiendo tanto tiempo y estar de estudio en estudio. Yo creo que hoy día es el momento ya de que el Estado tome conciencia y tome las decisiones que tenga que tomar para poder iniciar un proceso que además nos garantice en el futuro tener la proyección de tener agua en las comunidades como Petorca. Nosotros hoy día tenemos 90 PR que están establecidas en la provincia de Petorca. Petorca tiene 24 y tenemos un requerimiento mayor a los 8 millones de litros de agua diario. 2 millones de litros de agua son para poder tener necesidades. Somos comunas rurales, campesinas, donde la gente en sus hogares tiene animales de corral, tiene animales domésticos, que son sustento económico de alimento y carne y económico también para aquellos donde están las huertas familiares. Entonces tenemos necesidades que son distintas a la ciudad. Yo ahí también hemos tenido que recurrir al Instituto Nacional de Derecho Humano para poder poner en evidencia qué es lo que ocurre hoy día con las comunas de Petorca. Poder defender el identitario territorial. Ir nuevamente a la Corte Suprema para poder decirle que nosotros necesitamos más allá de los litros de agua diario por personas, necesitamos que también se nos respete el derecho de vivir en comunas rurales como la noche. Sí, y bueno, de todos los escenarios que hay donde se está discutiendo esto, ¿hay algunas iniciativas que le hagan más sentido? Lo digo porque el tema del agua está en la Convención Constitucional, está en el Congreso con la reforma al Código de Agua, está también en los programas de los candidatos presidenciales. ¿Cuál es el dictamen? Yo creo que acá... Bueno, que se fiscalice. Yo creo que acá hay más derechos asignados que plantaciones. O sea, las plantaciones han superado en creces. Se han ido cambiando los cerros que son suelos sin actitud y cultivo se han ido transformando en vergenes. Yo creo que el extractivismo también ha generado que esta crisis se haya agudizado cada día más. Yo creo que hay que fiscalizar, hay que revisar los derechos de agua, hay que revisar las plantaciones, hay que revisar los radios de protección, hay que garantizar también el derecho de protección a las PR para que puedan explorar, hay que descentralizar el recurso. si bien es cierto tenemos una declaración de catástrofe donde el Presidente de la República le da todo el mandato a los ministerios para que puedan hacer lo correctamente a través de los recursos que estén disponibles. Hoy día necesitamos que si vamos a construir un pozo profundo que se hagan hoy. Que si vamos a generar hoy día estrategias de poder abastecer de agua a las familias de Metorca sea hoy, no mañana. No podemos esperar que se realicen estudios de seis ni un año. Yo creo que la crisis la tenemos hoy. Estamos a puerta de entrar a enero, febrero, marzo y recién, o sea, vamos a tener que esperar hasta que vuelva el otoño. Estamos esperando a junio para poder saber recién si el calendario climatológico nos va a proporcionar lluvias. En este último invierno tuvimos 36 milímetros de pluviometría, de lluvias caía en nuestro territorio. Entendiéndose que el valle de Metorca necesita 220 milímetros de lluvia para considerarlo como un año normal. Entonces hace mucho tiempo que esto se viene agudizando e incrementando. Necesitamos que los recursos lleguen hoy. Necesitamos de verdad que lleguen hoy porque no solamente tenemos el problema del suministro de agua para los colegios. Tenemos hospitales, tenemos colegios, tenemos localidades que sí necesitan tener esta inyección de recursos. Más allá de que la delegación hoy día nos interpele que hay que tener la ficha FIBA. Yo creo que hoy día un documento no puede garantizar ni tampoco tiene que ser la herramienta jurídica para poder llevarle dignidad a las personas. Yo también llamo a la solidaridad a reflexionar a los organismos de gobierno o a quien corresponda que si bien es cierto ellos tienen este mecanismo para poder garantizar el recurso de agua y vuelvo nuevamente a poner la aterrizada. Esto no es un beneficio. Esto es consecuencia de lo que dijo la Corte Suprema por una demanda que ha hecho la ciudadanía con respecto al derecho al acceso al agua. O sea, la Corte Suprema le dice al Estado que proporcione 100 litros de agua por persona en la Comuna de Petorca. Y eso sirvió para que en el territorio internacional también sea ley. Alcalde Ignacio Villalobos, alcalde de Petorca, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema tan relevante. Que estén muy bien. Buenos días.